Vale, ¿qué significa o qué es el CSS? CSS son las siglas de hojas de estilo en cascada o cascading style sheet en inglés El CSS es un lenguaje que nos permite definir cómo se va a presentar un documento en estructura de marcado en concreto un elemento HTML Es verdad que no solamente los HTML porque si manejásemos imágenes en SVG también podemos definir con CSS podemos cambiar el estilo del SVG Entonces hablamos de un lenguaje estructurado escrito en lenguaje de marcado Aquí lo vamos a usar ahora mismo como HTML pero no solamente sirve para el HTML Y en concreto el CSS se diseña para conseguir que haya una separación entre lo que es el contenido lo que es el dato lo que es la información y la forma en la que se va a visualizar Por eso me he empeñado mucho antes cuando hablaba de la parte de HTML semántico en deciros que porque yo pinte un EM en cursiva Lo de menos es que yo lo vea en cursiva Lo importante es que M significa énfasis o que Strong es un texto resaltado que tiene más fuerza o que se tiene que ver con más fuerza o que implica que tiene más fuerza de más importancia dentro de la estructura de la frase aunque luego yo sepa que eso se va a representar como una negrita Pero a lo mejor con mi CSS yo podría decir que el texto normal va en azul que el que antes iba en cursiva que hemos dado como énfasis va a ir en verde y que el Strong va a ir en azul por ejemplo ¿Vale?